El alcalde de Marbella, José Bernal, y el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, han apoyado la labor de la Asociación de Jóvenes Discapacitados Valores, colectivo que ha recibido un vehículo donado por la obra social de la Caixa. El regidor ha agradecido a la entidad financiera su labor social para ayudar a colectivos sociales que, como en caso de valores, prestan una extraordinaria atención a personas que necesitan ese apoyo al que intentamos llegar desde las administraciones, pero que no siempre podemos. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser especialmente breve. Lo que quiero es agradecer a la Caixa, en su obra social, todo lo que hace para atender a tantas asociaciones asistenciales que hay en nuestro municipio, bueno, que hay en nuestro país, pero especialmente por lo que a nosotros nos ocupa y nos atañe en Marbella y en San Pedro Alcántara, el tener esa atención, que es unos pojoncitos más, para que diferentes asociaciones puedan llevar a cabo esa labor totalmente altruista, pero de atención y solidaria a aquellos que por diferentes causas necesitan la atención de las administraciones y cuando las administraciones no llegan hasta el final de asociaciones de la voluntariedad de tantas personas de buen corazón. Y unido a ellos, por eso yo creo que era de referencia comenzar por agradecer a la Caixa, agradecer a la Asociación Valores que durante tantos años hace esta labor extraordinaria, fantástica, de luchar por ese concepto de la igualdad, de ver que todo el mundo tiene capacidades extraordinarias para hacer cosas maravillosas y por eso no solamente quiero agradecer vuestra labor, sino invitar a todo el mundo que tenga la posibilidad de adquirir uno de esos objetos que hacen los chicos y las chicas de valores, que bien sean los cuadernillos, que bien sean las joyas, que bien sean los avalorios, a todo lo que ellos se atreven a hacer, que de verdad tienen una creatividad extraordinaria, que las quieran porque no solamente es ayudar a que esta asociación funcione, sino lo que es más importante, que tantas personas se den cuenta la capacidad que pueden alcanzar cuando hay gente que puede llegar a adorar esa arte que sale entre sus manos cuando comienzan a hacerlo. Ese ha sido mi caso, con muchas cosas, y es el caso de tantos y tantos que disfrutan de estos objetos que hacen los chicos y las chicas de valores. Por su parte, Rafael Piña también ha resaltado el trabajo de ambas entidades y ha aprovechado para seguir animando a la CAISA a que siga colaborando con las asociaciones locales. Muy corto, muy corto, darle las gracias primero a ellos por el trabajo tan enorme que hacen con estos chavales y tenerlos ahí ocupados, entretenidos y dándoles una formación, porque también las quieren. Y, por supuesto, también a la entidad que tengan en su conciencia que hay mucha gente que necesita muchas ayudas y que aumenten el presupuesto. Yo desde aquí les pediría que aumentaran el presupuesto y que colaboren, porque hay muchas más asociaciones que también necesitan de su colaboración. Yo creo que las gracias a los dos, a ellos por el trabajo y a la CAISA por esa referencia, que es la diferencia que tiene con las entidades sociales. Muchas gracias. La presidenta de Valores, Josefa Navarro, ha señalado que el vehículo permitirá a la asociación el transporte de materiales y el traslado de usuario y ha recordado que la entidad presta asistencia en este momento a 15 jóvenes. La presidenta ha puntualizado que para este año 2016 seguirán hablando con el teniente alcalde para un local que necesitan, ya que el actual se le ha quedado pequeño. Pues yo, ante todo, daros las gracias por vuestra asistencia. No te preocupes. Daros las gracias por vuestra asistencia. Me sumo a lo que ha dicho nuestro señor Arcarde y a José Antonio del Banco. Enhorabuena por esta obra que hace la CAISA y por la parte que nos toca. Y bueno, que seguiremos luchando y que la furgoneta ha sido una maravilla para nuestros chicos y que estamos súper contentos. Y gracias a todos por estar aquí. Y por último, el director de la oficina de la CAISA, de la avenida Marqués del Duero, Juan Antonio López, ha señalado que llevamos varios años colaborando con valores y este vehículo es muestra de nuestra obra social. Bueno, primero agradecer al señor alcalde de haber asistido a este bonito acto de entrega del vehículo que va a hacer la obra social de la CAISA. Simplemente decir, bueno, yo como director de la oficina de aquí, de Marqués del Duero, que llevamos ya, pues no sé si son tres o cuatro años colaborando con esta asociación y que en este año, pues en esta ocasión ha sido la compra de este vehículo que le hacía muchísimas faltas para hacer transporte tanto de materiales como de algunas personas que tienen algún tipo de deficiencia y tal. Entonces, este año, pues hemos podido colaborar con este proyecto y nada, simplemente darle las gracias a ellos, animarlos a que sigan haciendo más solicitudes, porque la CAISA tenemos ese presupuesto cada año en ámbito nacional e internacional, pero nosotros tenemos que volcarnos con todas estas personas de aquí del pueblo y simplemente pues darte las gracias y una vez más, señor alcalde, por haber venido a este acto. Muchas gracias.